Ya, ahora vamos a hablar de un instrumento Que se llama Ñolquín Este es un Por así decirlo, un poco más moderno En el sentido de la construcción De cómo está hecho Este es cobre Es una varilla de cobre Este cachito es de chivo Y antiguamente Se hacía de De una planta Que se llama Ñolquín Que esa planta nace en los humedales Esa planta tiene que ser cortada A finales de febrero Hasta Entrado abril Porque ahí ya la La planta da semillas Y se esparce Entonces se corta Se deja un mar Y después se pone un cachito de De vaca Para dar el sonido Ñolquín Aunque se parece a la Ñolquín Es muy diferente En qué sentido En que este se aspira Para hacer las melodías Este tipo no tiene que aspirar A diferente de que la Ñolquín Que la Ñolquín se sopla Y este es un sonido así Y este instrumento Al igual que la Que la Que el colchún La cascabuella Y el trompe La mujer lo puede tocar Por un tema de que Dicen que no le hace Tanto daño A la salud El esfuerzo no es tanto Esa es la diferencia Por eso se dice Que algunos instrumentos De las mujeres No deben ser tocados Por mujeres Por la fuerza que hacen Y este como se aspira No es tanta La fuerza que se hace Y este instrumento No es tan conocido Por dos motivos Porque Es una que es muy difícil De tocar Y otra que se reemplazó Por un instrumento Más moderno Que es este El Rau Rau Le llamamos La corneta O clarín Este fue Un instrumento Introducido Por los mapuches Por el tema De que dicen Que es un trofeo De guerra Que Que antiguamente Los mapuches Lo tomaron Una porque Duraba mucho A diferencia De ñolquín Que Al ser Al ser De fibra vegetal Se hace tira Y lo otro Es que Suena más fuerte Que ñolquín O sea El que tengo yo Igual suena un poquito Más fuerte Pero esta suena Más fuerte Que ñolquín Que uno de hecho De planta Y entonces Por eso Y como este se ocupa Por ejemplo Hay jinetes Que lo ocupan En ñatún Antes que entre La bol O la Empiezan a dar vuelta Los caballos Cuando empiezan A dar vuelta Los caballos Se ocupa este Entonces No hay miedo A que se quebran Y el sonido Es muy parecido Al ñanquito Siete A diferencia La diferencia De ñolquín Este solamente Tocado Para el tema De que Más pesado Para sacarle Melodía Yo sé La diferencia Es entre El ñolquín Digital El ñolquín Este que es Más modelo Yolquín O Cuerneta El ñolquín PIEC El ñolquín El ñolquín ¡Gracias!